Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Ya estamos aquí en Sexo con Roberta, esta cita que tenemos, este espacio donde compartimos tus dudas, tus preguntas, donde nos damos a la tarea de platicar acerca de todo aquello que pueda mejorar tu vida, tus encuentros eróticos, pero sobre todo, cómo convivas con tu sexualidad. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, se complace de saludarte de nueva cuenta, ya sea que estés compartiéndonos tu noche, tu madrugada o quizá algún momento del día que nos estés viendo a través de nuestras repeticiones de YouTube. Siempre será un placer poder compartir contigo, poderte leer a través de nuestras redes sociales, búscanos en Facebook como Sexóloga de Tijuana o en nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina y también a través de nuestro correo electrónico roberta arroba robertamedina.com, pero si nos quieres hacer preguntas, mejor mándanos a pregunta arroba pregunta robertamedina.com. Y bueno, este correo, mejor producción, nos lo está poniendo acá abajo para que tú puedas tenerlo, preguntas arroba robertamedina.com. Y bueno, hoy queremos dedicar este programa, como en alguna ocasión ya también lo hemos hecho, a dar respuestas a todas sus preguntas que en verdad nos complace que sean tantas, porque esto nos hace sentir que confías en nosotros y que claro que nos encanta poder atender y ayudar todo aquello que esté sucediendo en tu mente, en tu corazón y que sirva para que vivas mejor. Para eso hemos invitado a quien ya has visto y nos ha acompañado en algunos otros programas de Sexo con Roberta, al doctor Jesús Madrigal, quien bueno, aparte de ser médico, también es abogado, pero que hoy viene a compartir desde lo teórico y lo práctico sus conocimientos para responder a tus preguntas. Jesús, muchas gracias por haber aceptado venir. Gracias a ti, Roberta, que me invitas una vez más. Y un saludo a todo tu auditorio que según sé y porque me lo han comentado diversos amigos, cada día crece más. Así es y muchísimas gracias, la verdad, por recomendarnos, porque bueno, seguramente creo que eso ha hecho que este programa Sexo con Roberta crezca cada día más. Nos da mucho gusto estarte leyendo a través de las redes sociales y efectivamente es más común que las personas nos estén comentando, que nos están viendo y bueno, eso claro que nos hace sentir súper contentos de saber que hay alguien más detrás de esta cámara por quienes dedicamos este tiempo. Y bueno, hoy vamos a platicar, hoy yo creo que va a ser un poco diverso de chile, tomate, queso y demás que se pueda poner este programa porque bueno, tenemos muchas preguntas y la verdad es que esta parte es deliciosa porque creo que no coinciden en los temas. Entonces hoy platicaremos de tantas cosas que te recomiendo, te sientes así tranquilamente y rico a ver nuestro programa porque seguro que hoy aprendes de muchos temas. La primera pregunta es de una mujer que nos dice, un hombre que dice que al ver a un ídolo de las luchas se viene de la emoción. Quisiera saber si se le pudiera considerar gay o bisexual. Brobea mucho dando a entender que es gay, pero a su vez dice que él está seguro de que le gustan las mujeres. ¿Tú crees que es gay? ¿Quién da más aquí? ¿Qué forma tan más interesante y diría yo que incluso explosiva de iniciar este programa? Un hombre que al ver a un ídolo de la lucha libre llega al orgasmo por la emoción tan intensa que eso le causa. Pues yo diría que por lo menos gay de closet sí es porque hay una emoción ahí y esto es bien importante porque hay hombres que nunca llegan a materializar un encuentro erótico sexual con otro hombre pero no de ninguna manera implica que no estuvo ahí siempre ese interés. Entonces, yo diría que sí. Pues mira, puede ser, como también puede ser bisexual, como tú misma nos has hecho en tu pregunta, pero la realidad es que puede que lo que le atraiga no necesariamente sea el hombre. O sea, no sé, ¿no? O sea, hay hombres y mujeres que les excitan las medias, las mallas, este interacción, así el encuentro, la violencia, los golpes, la sobadera, no sé, o sea, realmente hay una amplia gama de esto que pudiera de alguna manera generarle esa excitación. Lo que sí sabemos es que hay algo en toda esa escena, a lo mejor en la vestimenta, en las posiciones o posturas que adopta esta personalidad que le atraen y que, bueno, de alguna manera le gusta, ¿no? Creo que si él asegura que le gustan las mujeres, una buena posibilidad si esto está haciendo tu pareja, que de alguna manera dialoguen en ese sentido, puede ser cierto y en verdad puede ser solamente en una situación de bisexualidad o a lo mejor realmente no se ha dado la oportunidad de poderlo conversar y de poderlo aceptar y entender para consigo mismo, ¿no? Finalmente, lo que te quiero decir es que la persona, la única persona que tiene la respuesta específica a esta pregunta es él, ¿no? Entonces, solamente la manera en la que él también lo permita ver, porque a veces ni siquiera lo sabe consigo mismo, ¿no? Y por eso no te lo va a decir. Entonces, creo que esta parte solamente con él tendrías que conversarlo y la verdad es que no significa que eso, si es una relación de pareja, lleve a terminar la relación de pareja. A lo mejor sí llegan como a ciertos diálogos y acuerdos que pues pueda hacer que esta relación siga funcionando. Perdón, permíteme, porque mencionaste algo que me parece trascendente. Evidentemente, él tiene una relación con una mujer, porque es que nos hace la pregunta. Luego, entonces, de entrada, si acaso tiene ese impulso gay, pues sería bisexual, porque ella está teniendo relaciones con una mujer. Y creerle que le atraen las mujeres, pues por supuesto que sí. Podría ser, ¿cómo dice Quincy? Quincy es el que hace la clasificación esta de fundamentalmente heterosexual. Con, no sé, alguna tendencia hasta fugaz, ¿no? Hay incluso hombres que llegan a tener encuentros que no sé si lleguen a consumarse un acto erótico, pero sí llega a haber escarceos con otro hombre. Incluso porque quieren saber si tienen ese tipo de atracción. Te lo digo porque hay quienes me lo han comentado. Y incluso uno muy cercano en la familia. Y le dije, bueno, ¿y qué pasó? No, dice, no, no. O sea, no, no es lo mío. Ah, bueno, perfecto. Entonces, llegó al punto de realmente darse la oportunidad de explorar esa parte. La otra que tú decías es también pudiera ser un luchador no realizado, ¿no? O sea, él pudiera ser que realmente lo que le excita es al ver a un luchador que a él en lo particular le parece bueno, que él se proyecte, ¿no? En ese luchador. Y entonces la emoción de sentir, de verse a través de ese luchador pudiera ser que le llevara a esa excitación y que sería lo que finalmente produjera el orgasmo, ¿verdad? Y por eso te decimos, es realmente muy amplia las posibilidades que pueden dar origen a esa situación. Pero quien puede llegar a tener la respuesta es solamente él, porque de alguna forma solo él sabe qué es lo que le atrae ante esa escena y qué es lo que realmente siente. La orientación y la preferencia erótica no tiene que ver con qué haces, con qué prácticas llevas a cabo. Puedes tener un encuentro erótico con otro hombre o con otra mujer y eso no te hace homosexual. Solamente es una práctica. Realmente la orientación o preferencia se define en función de con quién tú te enamoras y con quién quieres hacer un proyecto de vida y estar en una relación de pareja. Y eso solamente te lo puede decir la persona. No lo podemos nosotros determinar por las prácticas. Por eso te digo, más que poner una etiqueta y entrar en estos parámetros de si lo hace, qué tan frecuente y cómo lo hace, la realidad es que lo importante es que sienta él y eso solamente él te lo puede decir. Un hombre nos dice, muy estimada doctora Medina, soy de Venezuela y tengo 48 años. Hace ya como una semana una buena amiga mía me planteó que ella tenía tiempo sintiendo curiosidad de saber que se siente penetrar a alguien. Ella me solicitó, debido a la confianza que hay entre nosotros, que yo fuera su conejillo de indias. Yo, después de un rechazo inicial, acepté hacerlo. Ella se compró un dildo que adquirió en una tienda. Debo confesar que me sentí humillado y dudando de mi sexualidad. Más aún cuando ella me puso una de sus panties antes de penetrarme. Para hablar en términos vulgares y disculpe por decirlo así, me sentí como toda una putita. Sobre todo con las cosas que ella me decía al introducirme el dildo, pero admito que me gustó. Ella después del acto me dijo que me quedara con esa panty y me regaló otra tipo tanga. Y para ser honesto, las he usado un par de veces. Todo esto es anormal, pervertido. ¿Qué comentario puede hacer al respecto? Bueno, aquí hay varias cosas que están presentes dentro de esta pregunta. Sí, bastantes. Para empezar, las prácticas en una pareja se vale de todo. Mientras no le produzca daño físico o emocional en ninguna de las partes. O al menos esa es mi bandera. El único detalle es esa parte donde él dice que llega un momento en el cual se siente humillado. O se siente de alguna manera sometido tal vez. Lo que también llama mucho la atención es esa interpretación que le da el de sentirse como una putita. O sea, ¿qué es lo que estamos entendiendo por una putita? Literalmente es alguien que tiene sexo por dinero o algún beneficio de otra naturaleza, pero que implica un beneficio extra sentimental, extra emocional, extra erótico. Yo creo que es muy rico de pronto estar con una pareja y decirle putita. Siempre y cuando no le produzca malestar. O sea, ¿qué cruce hace la pareja? Entonces, ¿por qué se sintió como putita? ¿Le pagó? ¿Tuvo algún beneficio? ¿O es simplemente ese descalificativo que hacemos muchas de las veces de manera tan simple para algunas mujeres? Yo básicamente te podría decir que, bueno, tu pregunta es si eso es anormal o es pervertido. Mira, el límite de la pervención y de la normalidad es algo muy difuso en materia de sexualidad. La realidad es que cada persona tiene diferentes prácticas y no van necesariamente por el mundo ni diciéndolas, ni nos da una clara referencia de saber que desde lo estadístico, que es lo normal, que es aquello que más se repite, pueda ser o no ser. Mientras esté en un marco de respeto, como ya lo decía Jesús, es algo que está permitido, siempre y cuando no haya un acto de obligar, de dañar a la otra persona. Creo que la parte que a lo mejor puede parecerte un poco extraña es que coincida la humillación con el placer. Bueno, hay personas que así lo viven y es un estilo de vida que se conoce como BDSM, que es bondage, dominación, sumisión, ¿no? Que de alguna manera coinciden con esta parte del sadomasoquismo, de la humillación y de todo eso. O sea, hay personas que le parecen eso de excitante e insisto, es un juego y un estilo de vida que tiene muy reglas claras para todos los aspectos, ¿no? Posiblemente eso es lo que te llama la atención, posiblemente te llamó la atención las prendas, que es un tipo de fetichismo que también lo viven hombres y mujeres, aunque lo viven más los hombres por las prendas femeninas, y eso también puede llegar a ser excitante, independientemente de que lo hemos dicho en varias ocasiones, el ano tiene terminales nerviosas que generan sensaciones placenteras, que cuando son estimuladas de una forma correcta, por supuesto que pueden dar placer, ¿no? Entonces, hay varios estímulos ahí que pudieron haber sido placenteros para ti, que la combinación de todos y a lo mejor la escena lo hace parecer particular para ti que a los 48 años no lo habías pensado, pues puede ser, ¿no? Pero no es nada que de alguna manera tengas que preocuparte o sentirte con vergüenza en ese sentido, siempre y cuando sea un juego entre adultos, con una clara decisión y con un entendimiento de las consecuencias y la prevención de lo que de esto pueda suceder. Bueno, para gusto se rompe en géneros y la realidad es que siempre y cuando sea consensuado y en respeto, no tienes por qué sentirte preocupado, ¿no? Una mujer, doctora Medina, tengo una pregunta, espero me pueda ayudar. Mi esposo ya van varias veces que lo encuentro creando perfiles en lugares buscando sexo. El más reciente incidente fue este domingo cuando uno a página contestó los comentarios de una mujer buscando a alguien con quien hablar de sexo. Él le mandó su identificación de Skype y de otro programa y le dijo, te espero, cuando lo confronto, él niega todo, se enoja, dice que por qué me meto en sus cosas, regresa a esas páginas y las borra. No sé qué hacer. Ayúdeme, por favor. Menos de un minuto. ¿Qué le dirías? ¿Qué le diría? Bueno, está teniendo un contacto con otra persona. Es posible que de ahí se derive algún encuentro físico, pero también es cierto que hay mucho contacto a través de las redes que nunca se llega a materializar. Y en ese sentido, sobre todo las mujeres son muy sensibles, porque ya lo viven como una infidelidad. Cuando un hombre tiene contacto con otra mujer y puede ser que incluso haya un nivel de comunicación que tal vez hasta con su pareja no lo tienen, pero habría que revisar cómo está la comunicación y si hay facilidad o hay barreras, o si las hay o no las hay, pero cuál es la percepción de la pareja. Entonces, creo que hoy en día es verdad que muchos encuentros se logran a través de la red, pero también es cierto que ese mundo es muy amplio y que muchas de las veces no llega a materializarse. Y en ese sentido, creo que lo más importante aquí es la comunicación que tú tengas con tu pareja. Puede ver que haya un acuerdo donde cada quien pueda tomar ventaja de esto que comenta Jesús, que es bueno, finalmente lo vives como una fantasía. Hay quienes piensan que pueden llevar a cabo a la vida esto que es, no sé cómo va el dicho, pero me encanta, que dice algo así como no importa dónde te calientes mientras vengas y lo hagas aquí en casa, ¿no? Básicamente algo así está el dicho. Entonces, a lo mejor hay parejas que lo pueden vivir bien y así es como mientras hagas lo que quieras y no la llegues a ver, está bien. Hay otras parejas que realmente no lo toleran, porque cierto es que esto es un factor predisponente a que en otro momento se lleve esta interacción a otro nivel que entonces sí es importante y tarea de los dos llegar a prevenir. Me llama la atención que parece ser que en esta situación que tú nos planteas no hay una comunicación que sea sincera y honesta en ambos sentidos y creo que ese sería el principal punto a trabajar, la comunicación, mejorarla entre ustedes dos. Regresamos después de esta pausa comercial con más preguntas. Ya volvemos. Ya estamos aquí de regreso. Hoy que hemos dedicado este programa a responder las preguntas que amablemente nos has hecho a través de pregunta arroba robertamedina.com. Ahora sí, me salió bien y no me equivoqué. Tenemos otra pregunta. ¿Usted cree que es bueno que se masturbe siete veces todos los días? Espero su respuesta. Se masturba siete veces al día, pero no tenemos el contexto. Es alguien que tiene pareja, que no tiene pareja. Sus necesidades eróticas, ¿qué tan altas son? Yo diría si es alguien que se masturba siete veces al día y tiene tres o cuatro relaciones más con una pareja, pues sus necesidades eróticas son muy altas. Ahora bien, si se masturba siete veces al día y a consecuencia de eso, en el caso de que tenga una pareja, no está teniendo interacción con su pareja, pues anda con algún problema, ¿no? También tendremos que ver la edad porque, bueno, recuerden que ustedes que entre más cercanos a la adolescencia, por supuesto que tienen mucho más tiempo libre, más curiosidad y necesidad y, bueno, lo hacen con una forma más compulsiva en casos, ¿no? Muy impulsiva que llega a rayar a la compulsión. Sí tenemos que tener claro lo siguiente, pueden ser siete, diez, cinco o dos veces. Lo importante de los actos de autoerotismo es cómo los vives, si los vives con culpa, si los vives con preocupación, pero sobre todo un factor súper importante, si estos están afectando la funcionalidad de tu vida, si estás dejando de trabajar, de comer, de dormir, de estar con tu pareja por preferir estos actos, entonces sí estamos hablando de que tienes un problema a resolver, que podría ser justo esto, la adicción o la compulsión a la masturbación. Si algo de eso te está sucediendo, lo primero es, sé honesto contigo mismo, reconoce que ya está saliéndote de las manos y acude a terapia o ayuda. Si no es así, pues bueno, disfrútalo siempre y cuando tomes el tiempo considerable, porque si no, sí podrías llegar a generarte un problema posterior de eyaculación precoz si lo haces con prisa y con preocupación. Una mujer, hola, escuché tu programa hoy y me encantó. Mira, a mí me tocan las largas. ¿Cómo hago para hablar con mi hijo? Tengo una jovencita de 15 y un jovencito de 17. Me es difícil y me pongo nerviosa, pero trato de hablarles lo más natural y sincera que puedo. Trato de que vean que no tengo miedo sobre el sexo. La niña sí me escucha y a veces me pregunta, pero el niño como que sé que no son. Este sale corriendo cuando tocamos el tema de sexo. Cualquier cosa que se hable de eso, mis hermanos que son más jóvenes y se llevan mucho con él, también le hablan, pero tampoco se deja mucho. Mi hermano está estudiando en la universidad y un maestro lo surte con una buena dotación de condones y mi hermano ya les dijo a todos, incluso a mi hija, dónde los guarda y que cuando gusten pueden tomarlos y nadie les dirá nada. Pero no sé, yo quisiera hablar un poco más con él, por lo menos lo básico. ¿Qué debo decirle primero? ¿Es mamá o es papá? Estoy entendiendo que es mamá que está hablando con su hijo y con su hija, ¿verdad? El puente de comunicación con su hijo parece no ser el más fluido. Puede haber algunas resistencias ahí por cuestión de la figura que es mamá. Aquí lo importante sería, ¿y papá está presente o está ausente? Porque pudiera ser más fácil que papá lo dialogara con él, aunque parece ser que también pone resistencias con hermanos, ¿verdad? Pareciera el contexto de un padre ausente en el que la mamá tiene que asumir esta función y los hermanos en sustitución de la figura paterna. Pues yo pienso que primero habría que generar una buena comunicación con este chico en lo general, no centrarse en lo sexual, sino primero abrir camino, lograr su confianza para después abordar las cuestiones sexuales. Y es que definitivamente esta plataforma para poder platicar acerca de la sexualidad con los hijos se va gestando desde mucho tiempo atrás. ¿Quién sabe en qué momento de alguna manera tu hijo dejó de tener como cierta apertura en estos temas para contigo? Y bueno, eso no necesariamente significa que no te tenga confianza, no significa que tú tengas un problema con el sexo. De alguna manera es como no hay esta posibilidad para él para conversar. Muy posiblemente tenemos que tener presente que él está en la adolescencia y que en este momento los adultos no son como sus mejores amigos. Entonces, la forma de pasarle los mensajes también es algo importante. Generar este puente de comunicación y de cercanía en todo sentido. cuidar las formas, o sea, si los haces los dos juntos, o sea, como que a lo mejor a él como chavo no le llama mucho el poder abrirse contigo si está la hermana presente, si están tus hermanos, si lo toman a broma, si de alguna manera es como un aventarlo a que ya tenga un encuentro erótico. Todo ese tipo de cosas que más que generarle confianza le pueden generar como alguna cierta desconfianza o preocupación. Entonces, en ese sentido, empezar a ver las cosas como una forma natural, hacerle saber que tú estás a la disposición para platicar lo que tenga que platicar y no obligarlo. Muy posiblemente a los 17 años ya sepa la mayoría de las cosas. O sea, a veces están más perdidos a los 12, 11 años, pero a los 17 seguramente ya sabe mucho. Entonces, tu apertura puede vivirla como más a una sensación de una invitación que si constantemente estás como queriendo hablar con él. La verdad es que 17 años ya es una edad en la que ya esto ya más bien ha pasado. Entonces, ya no habría que generarte como esa situación. Ahora voy a leer eso porque está chiquita para ver si la siguiente te toca más larga a ti. ¿Cómo me aconseja lavar bien mi pene? Gracias. Habría que primero saber si tiene la circuncisión o no la tiene. Si no tiene la circuncisión, pues hay que retraer en el momento del baño, hay que retraer totalmente la piel sobre el pene y hacer un naceo como en cualquier otra área del cuerpo. O sea, no tienen una ciencia específica. Lo que sí es muy importante es en todo momento retraer totalmente la piel y lavar desde la cabeza lo que es el surco valano prepucial y seguirse hacia atrás. Un buen tallado que a lo mejor se da la posibilidad de algo más ahí, ¿no? En la regadera. Sí, y luego, por favor, de todas maneras lo volvés a lavar. No, o sea, no es así que ya lo lavaste una vez y luego ya lo dejas así. Entonces, sí, básicamente, la parte importante es que al retraer el prepucio puedas quitar esa como masita blanca que se hace, que es el smegma, que de alguna manera está para poder humectar el área y el glande, ¿no? Entonces, eso es lo que es más importante que puedas quitar y ya lo sabes, o sea, tratar de ser gentil porque es un área de mucosa, entonces no uses químicos que puedan ser muy corrosivos con el jabón que utilizas de baño o el jabón neutro sería una buena estrategia. Bueno, una de tus televidentes nos pregunta, te pregunta a ti, buenas noches, leo tu muro y todo lo que comentan y me siento triste de saber que no tengo con quién compartir los consejos que das. Quisiera saber qué es lo que pasa actualmente. Soy una mujer profesionista, independiente, tengo 40 años, dos hijos, soy divorciada y aunque no soy un monumento, sí me cuido mucho. Hago ejercicio y soy delgada. Mi duda es, ¿por qué no consigo pareja? ¿Qué pasa con los hombres ahora? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, ya me desahogué y ojalá puedas decirme si me puedes ayudar. Gracias. Las mujeres exitosas tienden a producirle miedo a muchos hombres. Es una mujer de 40 años, profesionista, al parecer tiene un buen nivel de vida y entonces los hombres muchas veces andan buscando a quién proteger, aunque finalmente no protegemos a nadie, pero es como esa fantasía, ¿no? Y una mujer independiente, sobre todo en lo económico, porque luego nos centramos mucho en eso, ¿no? Es el medio habitual de control. Pues, como que ahuyenta a los hombres. Pero, también habría que ver ella qué tantas posibilidades da de que se le acerquen, porque muchas de las veces también hay mujeres que sienten que los hombres andamos buscándolas nada más para un acostón y a veces es cierto, pero pues también habría que pensar si nada más quiere un acostón o no. Y, bueno, mira, te tocó la maravillosa casualidad que la contestara un hombre. Ahí puedes ver el pensamiento como muy, muy, muy natural y primitivo de masculino, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, eso buscan los hombres, ya te lo dijo, ¿no? Eso es lo que andan buscando muchos de los hombres, aunque muchos de los hombres, ¿por qué no? También hay que decirlo, buscan tener una relación de pareja estable y todo, pero dentro de esta relación la mayoría de los hombres siguen con este constructo que de alguna manera hemos heredado de cientos de años atrás de cómo son las mujeres, de cómo son los hombres, de este tipo de relación, de quién lleva el control, quién lleva el poder y las mujeres que estamos siendo el día de hoy ya no somos tan dependientes, somos muy independientes, luego nos colgamos la bandera de pues no te necesito, yo puedo sola, ¿no? Y eso por supuesto que no necesariamente hace que la otra persona se sienta parte de esto, también no sé, o sea, a lo mejor puede ser tu actitud que de alguna manera puede ser muy demandante, de dime, dame, hazme, muy controladora, que eso tampoco es muy bueno en una relación de pareja, no, sobre los hombres, entonces yo creo que realmente te invito a que te acerques con algún profesionista, algún terapeuta que tenga como esta visión de género que te pueda ayudar a tener una visión más clara de cómo, qué es lo que estás haciendo en tu interacción que de alguna manera generas que los hombres no estén tan cerca, ¿no? A lo mejor también habría que ver qué es lo que tú les estás pidiendo a los hombres, más que saber qué piden ellos, qué es lo que tú les pides, que sean responsables de tus dos hijos, que te traten cómo, que hagan qué, que posiblemente sientan que no están al alcance de esta situación. Todas estas son posibilidades, la realidad no la sabemos, no puedo explicarte porque no sé cómo eres como persona. Algo posiblemente estás haciendo que esté enviando una señal distinta a la que tú quieres que es buscar una relación de pareja. Acércate, busca a alguien que pueda verte desde fuera, te sirva de espejo y te pueda orientar de una mejor manera. Si quieres ir con nosotros, nuestro teléfono es 681-1993 del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral. Un hombre, muy buenas tardes, doctora, tengo una pregunta. ¿Cómo le hago para seducir a mi esposa para que tenga relaciones conmigo? Mira, me encanta. Ya lo he intentado mucho y ella me dice que no es porque no me quiera, que es porque no tiene ganas. Espero su respuesta, muchas gracias. A ver, échate tus tips de cómo seducir a la esposa. Aquí vamos al balcón. Esto es un contexto complicado porque no sabemos cómo es ella. Hay mujeres que evidentemente su nivel, su líbido es baja y luego entonces es difícil estimularlas. Pero también es cierto que puede ser que él se esté equivocando. Muchas de las veces tenemos como estereotipos en los que pensamos que a toda mujer le va a gustar esto, aquello o lo otro y no necesariamente. Entonces, yo creo que ahí hay que ir primero a cómo está el nivel de comunicación porque la comunicación siempre facilita o dificulta las relaciones humanas incluida el sexo. Entonces, son muy pocos datos como para decirle cómo hacerlo. Claro. Y fíjate, algo bien interesante, de repente puede no sonarte tan lógico, pero si tú quieres terminar en la cama, empieza lavando los trastes. Y es en serio, o sea, puede ser extremadamente erotizante para una mujer el hecho de que no que laves los trastes en sí, sino que sepa que la apoyo que la cuidas, que la acompañes, que compartes ese tipo de situaciones con ella, que haya una comunicación, los mensajes, las cosas de hacerle saber que la deseas, de que estás esperando por todo esto. De repente, querer estar así en la noche y pensar que ya porque le tocaste un ratito una bubi y otra y ya le hablaste bonito, ya va a ser en ese momento. Entonces, muy presente, te serviría tener que las mujeres suelen sentirse más atraídas y más deseosas cuando se sienten amadas, cuando se sienten valoradas y cuando de alguna manera se les hace sentir únicas y especiales. Estas son tres herramientas que te pueden muy bien abrir las piernas de las mujeres. Claro que si lo aderezas con regalos y con otro tipo de detalles como lavar los trastes, insisto, pues por supuesto que las puertas del cielo se te abren más fácil. Ya volvemos después de esta pausa comercial. Y ya regresamos después de esta pausa comercial. Lo que pasa es que es bien divertido. Ustedes no saben lo que pasa detrás de cámaras, pero bueno, casi siempre pasa lo mejor, ¿verdad? Entonces, yo estaba dando la respuesta un poco más folclórica a la pregunta. Pero a la pregunta anterior en efecto, pero creo que valdría la pena tomar el consejo aquel de Félix Salgado Macedonio, exdiputado del PRD, cuando la discusión por el cambio horario en el DF y que dijo, no sé ustedes, pero lo mío, lo mío es el mañanero. Sí, y es que en serio, o sea, puede ser que haya una situación de cansancio que curiosamente es la siguiente pregunta. Una mujer dice, necesito su ayuda, ¿qué puedo hacer? No me dan ganas de hacer el amor por flojera. Entonces, bueno, si realmente es una flojera que surge como un cansancio físico, esa es una respuesta, ¿no? Sí, por supuesto, es importante, la relación sexual consume una buena cantidad de energía y si llegamos al momento de quererla iniciar cuando estamos justamente con la pila baja, pues es muy complicado. Y fíjate la otra, yo a veces creo que más que una flojera que surja de un cansancio físico, tiene que ver con un cansancio emocional, con una falta de disponibilidad para hacerlo y esto puede ser porque simplemente definitivamente dices tú, no, o sea, empezar, pero básicamente es porque no hay algo que te prenda para decir, está bien, o sea, el esfuerzo está bien porque el mismo esfuerzo te va a costar hacerlo en la mañana que en la noche, el hecho es como qué es lo que te lleva, o sea, te lleva a pasar un rato con tu pareja o estás molesta o estás enfadada de lo que sucedió y yo decía ahorita antes del corte, de repente llega el hombre del trabajo, se pone a ver la tele, ¿no? y la mujer llega a hacer lonche y todo, pasan dos o tres horas cada uno en sus respectivas ocupaciones y a las 10 de la noche ya hay que tener relaciones, por supuesto, la mujer está molesta de que nunca se sintió acompañada, de que nunca se sintió ayudada por el hombre y que al final sí está esta tarea pendiente, ¿no? Entonces, obvio que la flojera se hace más presente, pero cuando se siente como, y aparte, es literal, cuando los dos están en el mismo grado de cansancio físico, también tienen un deseo erótico, pero también, pues no buscan este circo maromiteatro, ¿no? O sea, se busca a lo mejor un acercamiento que esté correspondiente al nivel de cansancio de los dos. Otro punto que habría que analizar es si ella tiene placer pleno, si llega al orgasmo, que no vaya a ser de las mujeres que les preguntas acerca de eso y te dicen ¿orgasqué? Porque a una mujer le puede dar flojear e iniciar las relaciones sexuales porque al final de cuentas se queda a mitad de camino. Y ya sea que porque se queda porque ella no tiene orgasmo o porque el hombre tiene un problema de eyaculación precoz que dice ¡ay! Empezar todo para que en dos minutos termine o no tiene erección o pierde la erección y es exactamente lo mismo, va a terminar una situación como tipo problemática y eso hace que a veces se disfrace la situación de flojera, pero es una situación muy sana de tratar de evitar tener problemas. Entonces, la flojera no siempre es un cansancio físico, busca en verdad, sé sincera y honesta contigo misma si no hay otros temas que pueden estar alrededor de esta flojera, claro, no descartemos, no sé, habría que revisar que no estés pasando por insomnio porque obviamente puedes cruzar con un cansancio crónico, con problemas incluso de tiroides o de algo así, que bueno, tu cuerpo ya tiene una predisposición al cansancio y como no lo entiendes lo llamas flojera, a veces digo el cuerpo es el que nos permite estar en esta vida y a veces también el cuerpo tiene sus ritmos que no necesariamente entendemos, ¿no? Habría que ver también la parte como bien mencionabas emocional, que no vaya a estar pasando por una cuestión de depresión porque la depresión evidentemente inhibe mucho el deseo sexual. Y se vive como flojera. Nos pregunta un hombre, disculpa, lo que pasa es que mi esposa ha tenido orgasmos, yo creo que dice que siente ganas de hacer pipí hasta que una vez se dejó llevar y pasó, pero ¿cómo distingues esa eyaculación del skirt? Muchas gracias. Qué interesante. Hay diversas teorías al respecto, ¿no? Desde quien dice que el skirt es orina y hay quien dice que el skirt es producto de las secreciones de lo que sería la próstata en el hombre y que es un vestigio que aún permanece en las mujeres que tiene sentido porque es como los pezones que tenemos los hombres aunque no se nos desarrollan las mamas. O también la cuestión esta de que los hombres la estimulación de las próstata nos resulta placentero porque finalmente el punto G en las mujeres sería también como el lo que no se desarrolló, ¿no? Esa glándula llamada próstata. Entonces, lo que es una realidad es de que las mujeres evidentemente en el momento de tener el orgasmo puede ser que orinen como parte de toda esta estimulación que existe y que pierden hasta el control de los esfínteres. Yo diría que se dejen llevar. Y aparte de todo esto la realidad es que si tú quieres distinguir si era skirt o orina la única y mejor manera de hacerlo es probándolo. Es en serio. O sea, sé que te puede sonar como no muy agradable pero es o sea, pruébalo y huélelo, ¿no? O sea, lo que es orina pues ya sabemos el olor el sabor y el color de la orina. Aquello que se denomina eyaculación femenina por el hecho de que es algo similar a los hombres es un líquido que sale al momento del orgasmo por eso le pusieron en eyaculación aunque no es correcto este nombre. La realidad es que hay quienes hablan y dicen que justo sale de este remanente prostático y hay otros que llaman acerca de que salen de las glándulas de senke y hay otros que dicen que es orina recién filtrada. Finalmente los que lo han probado ahora sí que de manera literal dicen que es un poco más dulce no tiene color y no tiene olor entonces esa pudiera ser la diferencia. la realidad es que al final es una mezcolanza de líquidos eso la lubricación la eyaculación y unos toquecillos de orina que bueno o sea si te pones a ver qué es con qué la verdad es que puedes perder más tiempo que el placer que pudieras llegar a tener entonces pues bueno o sea tú disfruta y vélo y ya lo que sea pues qué vas a no importa ¿no? Bueno es más a lo mejor lo único que sugiero es si quieren asegurarse que sea menor la posibilidad de que sea orina pues entonces que vaya al baño antes de ahí tan tan se arregló el asunto hola Roberta disculpa pero tengo una pregunta sexual ¿es posible que uno como mujer pueda aguantar tres años sin sexo? ¿y qué tan malo es esto cuando era demasiado activa? qué fuerte creo que uno es fuerte tres años es mucho tiempo dos es totalmente de tu campo lo que yo sí puedo decir es que si una mujer vive tres años sin sexo pues es porque ha decidido vivir o decidido sí porque finalmente no necesariamente requiere una pareja para tener sexo y bueno justo por eso no sé si te estés refiriendo a tener un encuentro erótico con alguien más o incluso contigo misma digo contigo misma la realidad es que siempre está la oportunidad y si has decidido no hacerla seguramente tenga que ver con algunas ideas que te aconsejo que vayas con un terapeuta sexual para que puedas dejar de lado porque no te sirven de nada y solo te están alejando de momentos que pueden ser muy placenteros si tú esto es por una decisión y no tienes pareja pues bueno listo o sea cuál es el punto no tú has decidido no involucrarte sexualmente con nadie y está bien es una decisión que pues bueno así la decides y está bien no si lo has hecho porque has evitado tener relaciones sexuales con las demás parejas que has podido tener entonces si te cuestionaría y te diría bueno posiblemente estés pasando por algo no si de alguna manera este tienes pareja y tienes tres años sin tener relaciones definitivamente hay un tema a atender una pareja una relación de pareja que pasa tres años sin un encuentro erótico claro nos está hablando de que algo sucede en la relación de pareja no puedo decirte específicamente porque no nos dices ni tu edad ni tu estado civil pero lo que es cierto es si tú lo has tomado como una decisión consciente de lo que está sucediendo no te preocupes pueden ser tres, cinco, siete nueve o diez años los que tú quieras y encuentres necesarios solo te diría cuestionate si realmente no esconde un trasfondo emocional donde estés siendo incapaz de relacionarte con otra persona y entonces por ende surge que no tengas relaciones sexuales y entonces si estamos hablando de una posibilidad de algo emocional a trabajar más si es que estás en una relación de pareja nada más quiero puntualizar algo lo del estado sexual no te digo perdón el estado civil no te preocupes no importa si estás casada divorciada o lo que fuere no es requisito para tener sexo estamos de acuerdo exacto pero estar casada o en unión libre creo que sí es requisito tener sexo o sea ahí sí ya estamos hablando de una situación imagínate una relación de pareja que cohabitan como siquiera que sea la situación y tres años y tener un encuentro erótico sí 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 nos habla de una situación que no lo sé o sea a lo mejor una disfunción a lo mejor una cuestión física que tiene solución a lo mejor una cuestión emocional pero bueno algo algo te está queriendo decir esta situación si vives en pareja y tienes tres años en relaciones sexuales no te preocupes tanto ya hay quien está haciendo esa función viene la siguiente este es un pensamiento cien por ciento masculino claro claro entonces las mujeres tenemos que encontrar una solución en ese sentido un hombre saludos quisiera saber qué consejos me daría empecé con mi novia hace un año soy de ecuador mi vida sexual empezó hace seis meses y el problema es que no aguanto más de un minuto a veces un poco más y para hacerlo de nuevo a veces me cuesta y a veces no ella se queda con ganas de más y yo frustrado tengo 20 años le agradecería algunos consejos y solo por curiosidad qué alimentos me recomendaría para un buen acto sexual espero su respuesta la alimentación balanceada que incluye entre otras cosas bastantes frutas y verduras que es de lo que más carecemos en nuestra dieta diaria es importante hacer ejercicio lo mismo tomar por lo menos dos litros de agua natural al día si se tiene alguna adicción o no adicción pero se consume con cierta frecuencia alcohol, tabaco habría que tratar de eliminarlo pero advierto ahí una situación de eyaculación precoz y creo que esa es tu área y definitivamente yo te voy a decir si esto te está sucediendo desde el principio de tu vida sexual mi sugerencia es acude con un terapeuta sexual no sé cómo estén las posibilidades en Ecuador escríbenos si necesitas alguna recomendación podríamos encontrar algún profesional creo que si recuerdo ahorita alguien de por allá de Ecuador que de alguna manera te pueda orientar a la realidad también damos consultas vía Skype entonces nos puedes marcar también y más bien mandarnos un correo para quedar en un acuerdo y poderte dar una sesión a través de vía Skype la realidad es esta tienes 19 años estás iniciando tu vida sexual y empezarla con ese tipo de situaciones te puede llevar a que la situación se vaya complicando más a largo plazo tampoco tienes que preocuparte si solamente te sucedió una vez pero lo logras controlar sin embargo por lo que tú dices aquí en tu pregunta parece que te está sucediendo desde hace 6 meses que iniciaste tu vida sexual y que está durando menos de un minuto esto incluso podría ser un parámetro para el cual puedas ser candidato a un medicamento que te puede ayudar a que tu eyaculación llegue a durar 4 minutos por justo esta característica entonces mi sugerencia es acércate a un terapeuta sexual el inicio de tu vida sexual no tiene por qué ser complicado no necesitas empezar a generarle una sensación negativa a esto entonces empieza a disfrutarlo cuanto antes amigo ecuatoriano déjate darte un consejo haz sexo oral hasta que la lleves al orgasmo y una vez que la llevaste el orgasmo penetrala y seguramente ya no vas a tener tantas al menos de momento no va a tener tantas quejas del desempeño es una buena solución para de alguna manera lograr esta situación de salir adelante no pero bueno o sea la realidad es que el minuto de eyaculación no se te va a quitar y algo bien importante lo necesario a que cambies es las ideas y la ansiedad que esto puede estarte generando porque en verdad esto puede llevar a irte deteriorando cada día más en tu seguridad y confianza ante un encuentro erótico ya volvemos que no se te va a quitar